¡Kevin Zulega! ¿Dónde pueda quedarme con amigos y amigas? Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Dónde pueda quedarme con amigos y amigas? Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber ¿Cómo es que suena papá? Su engaño me ha dolido y mi alivio es la cantina Allí calmo las penas con mujeres y licor busco el placer ¿Dónde pueda quedarme con amigos y amigas? Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Dónde pueda quedarme con amigos y amigas? Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber